Como todos los años, en el local nosotros tenemos muchísimos rubros, ¿no es cierto?, para poder seducir a mamá con algún regalito, algo que esté necesitando. Así que bueno, ya estamos recibiendo todos los productos para tal efecto y con todas las condiciones de pago. Bien. ¿Dentro de los productos, cuáles se destacan, Graciela? Bueno, tenemos para lo que es el cuidado personal de mamá, ¿no es cierto?, todo lo que es la línea para la mamá que le gusta cocinar, todo lo que es pequeño electrodoméstico, mamá electrónica, bueno, no hay tanta variedad, pero algo hay en lo que es televisor, estable, ¿no es cierto? Después tenemos la colchonería de alta gama, este año hemos incorporado lo que es muchos juegos de living, sofá, rinconeros, ¿no es cierto?, con mucha variedad de colores y telas, que también sería por ahí algo para agasajar a mamá para que esté cómoda la mamá y toda la familia, ¿no? Seguro. Y los precios, digo, ¿hay formas de pago especial? ¿Hay un lanzamiento con Crédito Argentino que los chicos nos hacían llegar hoy en horas de la mañana que también es muy tentador? Exacto. Bueno, Maestis hizo un convenio con Crédito Argentino y a partir de hoy, hasta el 18, vamos a operar con el crédito de ellos, digamos, de Crédito Argentino, le vamos a hacer un 10% de descuento en la factura de compras en el local. Así que, bueno, tienen esa alternativa, después tenemos las 5 cuotas de tarjeta central sin intereses, las 6 cuotas sin intereses de mutual, y bueno, tenemos pues tarjeta naranja, 10 cuotas sin intereses, tenemos las tarjetas nacionales con 12 cuotas sin intereses, o 18 cuotas también en lo que es colchonería sin intereses, y además queremos informar que en este momento estamos operando con el plan que abonan, digamos, tienen 90 días de gracia con las tarjetas nacionales en el plan Ahora 12, o sea que comienzan a pagar el próximo año las 12 cuotas. Claro, bueno, esto es realmente extraordinario porque nos da un poco más de oxígeno en esta historia de ir pateando algunos pagos y cuando tenemos la necesidad de algún producto ya. Exactamente, porque exactamente, da un poco de oxígeno, ¿no es cierto?, para la situación, ¿no? Así que bueno, es como, es tentador por ahí aprovechar el producto hoy y comenzás a pagar en febrero. Claro. Bueno, Graciela, ¿tienen horarios especiales este fin de semana o el siguiente? El siguiente, en este momento, bueno, el horario es habitual, ¿no es cierto?, de los sábados de 8 y 30 a 12 y 30 y de 17 a 20. Aprovecho esta comunicación para informar que el día lunes 12 de octubre va a permanecer cerrado local, así que bueno, a partir del día martes ya después vamos a estar toda la semana dedicándonos, atendiéndolos, sus consultas no nos molestan para ver y elegir, ¿no es cierto?, el producto o el regalito para mamá. Y bueno, el día sábado sí, seguramente se va a extender el horario del sábado previo al día de la madre, ¿no es cierto?, que ya lo comunicaremos en la semana.